Vamos a cantar la canción ¿Dónde está Martina? ¿Dónde está Martina? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Martina? En el campo de besta Cogiendo bellotas, metiéndose a las bolsas Cogiendo bellotas, metiéndose a las bolsas Cogiendo bellotas, metiéndose a las bolsas En el campo de besta ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Martina? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Martina? ¿Dónde? ¿Dónde está Martina? En el campo de besta Cogiendo bellotas, metiéndose a las bolsas Cogiendo bellotas, metiéndose a las bolsas Cogiendo bellotas, metiéndose a las bolsas En el campo de besta ¿Dónde, dónde, 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?